Nací en esta casa del barrio de La Teja, una casa muy humilde, en Montevideo, un 17 de enero de 1940. Yo nací en una casa muy humilde, muy humilde, de chapa, pero con una enorme dignidad. La dignidad que mis padres supieron darle. Siempre habló Tabaré Vázquez de la pobreza digna que tenía en ese barrio de La Teja natal y que él tanto añoraba, como desde allí, siendo hijo de un funcionario público, siendo una persona que se educó en la educación pública, pudo llegar a donde llegó. Fui a la Escuela Yugoslavia, número 104, de segundo grado, en la Plaza La Fone, también en La Teja, y al Liceo del Cerro, número 11. Quizás muchos de los que están aquí no habían nacido cuando yo ya recibía de esta empresa el apoyo, como un hijo de un trabajador de ANCAP, con cuadernos, lápices, escuadras, compases, que nos permitían estudiar aquí, aquí enfrente, en la Escuela Yugoslavia, número 104. Tabaré Vázquez es socio fundador del Club Arbolito, entre otros innumerables compañeros, que un día tuvieron un sueño de fundar este club. El club fue creciendo, dedicado al tablado, sobre todo. Uno cuando es niño se enamora de muchas cosas, y yo me enamoré profundamente de la murga de pibe de mi barrio, que son los diablos verdes. ¿Cómo lo recuerda a usted a Tabaré? ¿Cómo lo voy a recordar? No es que lo recuerde, para mí va a seguir siendo el mismo presidente, el mismo compañero, que estuvo siempre y va a seguir estando entre nosotros. Para nosotros no se fue, de repente la figura de él no la veremos, pero para nosotros no se fue. Yo creo que todos cuando somos chiquitos, si te preguntan qué querés ser cuando seas grande, presidente de la República, pero todos sabemos que en la Teja, Capurra, el Cerro, que no íbamos a llegar, ¿verdad? Es eso, es saber que ahora somos todos iguales, ahora todos podemos llegar. Vázquez fue el primer candidato de la coalición de izquierda frente amplio en llegar a la intendencia de Montevideo en 1989 y a la presidencia en 2005, rompiendo con la hegemonía de los tradicionales Partido Colorado y Partido Nacional. ¡Festejen uruguayas! ¡Festejen! 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 ¡Que la victoria de ustedes! ¡Gracias! ¡Y hasta la victoria! ¡Siempre! Indudablemente un líder de izquierda histórico, el primer hombre de izquierda, el primer hombre del Frente Amplio a alcanzar la presidencia de la República. ¿Qué sintió ese 31 de octubre de 2004, cuando se convierte en el presidente de todos los uruguayos? Bueno, lo primero, una gran responsabilidad, una felicidad enorme, pero como marco de todo eso, un profundo agradecimiento al pueblo uruguayo que había confiado en mí para conducir al país. Una de las prioridades de su primera presidencia fue afrontar las consecuencias sociales de la crisis financiera que el país tuvo en 2001 y 2002, en lo que refiere a las violaciones a los derechos humanos en dictadura. El primer gobierno de Vázquez tomó una serie de medidas en busca de aclarar los hechos y avanzar en el hallago de restos de detenidos desaparecidos. El Plan Ceibal fue una de las principales apuestas y logros del primer gobierno de Vázquez, mediante el cual los alumnos y maestros de las escuelas públicas dispusieron de computadoras portátiles. En su primer gobierno se realizó una reforma en el área de la salud, que incluyó la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud. Tras pasarle la presidencia a José Mujica en 2010, volvió a ser elegido mandatario cinco años más tarde y asumió nuevamente en 2015. Quiero agradecerle por todos estos años de servicio, por ser un hombre republicano, que sin importar el color político va a ser recordada como un gran hombre de Estado, como un gran hombre de familia, y como un presidente que nos dio a todos los uruguayos esa confianza y esa seguridad que son propias de un gran médico. Gracias, Tabaré. Muchas gracias por tus palabras. Sos muy generoso. Los puentes van ardiendo al sol Las noches van cayendo así Y el amor anda suelto por ahí Las olas no dejaron ir A la botella que tiré Con toda esa gente ahí Mirándome Entré en la Facultad de Medicina en el año de 1963. Luego, en el año de 1964, me casé con María Auxiliadora. ¿Quién fue María Auxiliadora en tu vida? Todo. Todo. Me atrevo a decir Sin dudar Que yo no hubiera Logrado El desarrollo De mis actividades sin ella Fue el facto total Y lo que hice Sin duda Lo hice por el respaldo que tuvo de ella Y de mis hijos Y de mi familia Pero ella Yo sin María Auxiliadora No, no hubiera sido nada. La imagen de su familia aquí María Auxiliadora Que fue fundamental en su vida Y cuyo fallecimiento Indudablemente Marcó a fuego En los últimos tiempos de él. Precisamente El día en que fallece María Auxiliadora Tabaré Vázquez Toma conocimiento De este diagnóstico De cáncer de pulmón. Y esto es paradójico Que un hombre Que luchó toda su vida Contra el cáncer Y contra el tabaquismo Tenga que enfrentarlo ahora En esta etapa de la vida. Y seguimos luchando. Ahora estamos En un mano a mano. Ahora estamos En un mano a mano. Hasta el final de pie. Ya. No te rindas. Aunque frío queme. Abrir las puertas Quitar los cerrojos Abandonar las murallas Que te protegieron Vivir la vida Y aceptar el reto Recuperar la risa Recuperar la risa Ensayar el canto Bajar la guardia Y extender las manos Desplegar las alas A intentar de nuevo Celebrar la vida Y retornar los cerros No te rindas No te rindas No te rindas ¿Cómo le gustaría Ser recordado? Y muy simplemente Como un presidente Que trató de ser Serio En su actuación Responsable Y que intentó Con todas sus posibilidades De cumplir Con sus compromisos Las olas no dejaron ir A la botella que tiré Con toda esa gente ahí Mirándome Espero estés alrededor Cuando el terror Se queda aquí Y el amor Anda suelto por ahí Dentro de cinco años Vamos a estar festejando Acá Festeja en Uruguay ¡Gracias!